Eres tan necesaria, tu eres mi ágil guardián Tu eres el caluz que me da la felicidad Si tu no existiera de mis días, que serían Eres la guerrera que cambia mi realidad Me gusta estar contigo, sabes que cuentas conmigo Yo soy afortunado, aunque solo soy tu amigo Aunque lo sabes, te diré que eres hermosa Eres tan perfecta que hubo a casa una rosa graciosa Ante todo eres maravillosa, furiosa, celosa Pero al final un tanto preciosa Generosa, bondadosa, sospechosa Eres la buena amiga que me aconseja y me apoya Lo que quiero decirte es que tu eres más que una joya La que me da chicles cuando apesta cebolla Te quiero demasiado amiga, tu eres mi todo Me has levantado cada vez que caigo en el lodo Querida amiga, formas parte de mi vida Tu eres un granaje que me aporta otra salida Sea como sea, tu serás mi consentida Eres la causante de toda mi alegría Querida amiga, formas parte de mi vida Tu eres un granaje que me aporta otra salida Sea como sea, tu serás mi consentida Eres la causante de toda mi alegría Toma de mi mano, causemos de sus envidias Tu eres la solución que sana a estas heridas Me gusta estar contigo, que más me gusta escucharte Me encanta que el bromearte, tus costillas se picarte Aparte de todo solo quiero que demostrarte No importas demasiado, siento lindo al abrazarte Ya me acostumbré a que piense en quien seamos novios Somos amigos, la pareja tan perfecta Reflejamos tanto amor con nuestra silueta Bella princesa, tu y yo contra los microbios A veces eres bipolar y un tanto genojona Aunque te molesta, yo siempre te diré morra Eres mi protectora, mi rapera con gorra Tu eres mi favorita de todas las personas Te mereces más que esto, eres diferente al resto Pero por supuesto que te dedico mil besos Querida amiga, formas parte de mi vida Tu eres un gran ángel que me aporta otra salida Sea como sea, tu serás mi consentida Eres la causante de toda mi alegría Querida amiga, formas parte de mi vida Tu eres un gran ángel que me aporta otra salida Sea como sea, tu serás mi consentida Eres la causante de toda mi alegría Querida amiga, formas parte de mi vida Tú eres un gran ángel que me aporta otra salida Sea como sea, tú serás inconsentida Eres la causante de toda mi alegría Querida amiga, formas parte de mi vida Tú eres un gran ángel que me aporta otra salida Sea como sea, tú serás inconsentida Eres la causante de toda mi alegría Yeah, destro, desde 10.47, querida amiga, corazón en el micrófono